Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ponganse a jalar, pinche gente de mierda. ¿Cómo te llamas, cabrón? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Ay, hay que ir a poder tocar a la calle. Ay, hay que ir a poder tocar a la calle. Ay, hay que ir a poder tocar a la calle. Se salvaron porque ahí venía la gasolina Cabrones de mierda Cabrones de mierda